Bueno mira, gracias por continuar con nosotros aquí en este sabadito al extremo y ya que estamos hablando de parques y juegos, las mascotas también tienen derecho a disfrutar, a divertirse y que mejor que Jorge el Diablo Becerril que está aquí, muy impresionante para que nos platique algo más. Está padrísimo amigos, me da mucho gusto verlos, gracias. Pues es el mejor parque de diversiones para nuestros amigos peludos, un sitio donde se divierten como enanos. Vamos a verlo. Yo soy el Diablo Becerril y es... Al extremo. Pues amigos, estoy llegando a un parque de diversiones, un parque para perros en el Estado de México. Vamos a verlo. Los mejores amigos del hombre, los perros, también tienen su parque de diversiones. Pues la gente viene aquí con sus perros normalmente a que se diviertan un rato, a saltarlos. Te sirve mucho para que se vuelvan menos bravos, para que convivan, que hagan ejercicio. Hacen de hecho torneos aquí. Juegos, obstáculos, pasto, árboles, convivencia y todo para divertirse al máximo en familia. El parque Naucali, ubicado al norte de la Ciudad de México, se une a la comunidad Pet Friendly, destinando una sección de sus instalaciones para recibir a los amigos perrunos que desde hace muchos, muchos años tenían prohibida la entrada. Bueno, yo lo traigo aquí porque le encanta, porque está cerrado, entonces pueden correr y no se van a ningún lado. Se divierten, se cansan, juegan, podemos dormir más a gusto. Son 5 mil metros cuadrados de este paraíso perruno que cuenta con bebederos, alberca para perros, areneros, barras de obstáculos, túneles, aros de salto y rampas de madera, donde los peluditos juegan al extremo. ¿Sería un parque de diversiones para los perros? Sí, bastante. La verdad, mi perro está súper feliz. O sea, velo cómo está corriendo. Sí, sí lo recomiendo bastante. La entrada es gratis y lo único que se te pide es que seas un dueño responsable y lleves a tus perritos con correa o también con cadena. Lleves las bolsas para recoger las heces fecales y la basura y muchas, muchas ganas de divertirte con tu peludo. Yo soy el Diablo Becerril y esto es... ¡Al extremo! Pues amigos, así es que ya lo saben, un buen lugar para poder pasar horas de diversión acompañados de los mejores amigos que son los peludos. Estamos ahí en el Parque Naucal y estoy aquí con Monette, la perrija de mi querida amiga Liz Lombo. La perrija, exactamente, bien dicho, correctamente, bien contestado. La perrija de mi querida compañía Liz Lombo. ¡Monette! ¡Saluda, Monette! ¡Ándale! Ahí está. Muchas gracias, mi querido Jorge Diablo Becerra. Gracias, amigo. Gracias, Monette, a ti también. Gracias, Monette. ¡Suscríbete al canal!